Les enviamos este tema, lleva por nombre Besos en Guerra, así nomás oiga Vamos, 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 hay lugares Es que están dos, dice que uno es por la libre y otro es en la otra mitad Los besos son demasiado, no solo más tarde Para traer un rifle, veis Con los tantos traídos soldados, está enamorado en guerra morirá Ya no quieres ni qué cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Vamos, que pasan rapaz, yo campo a cientos de aguas calientes Con la portada milparreana Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te entrevas a pedir perdón Y tú, nunca juraste que saldría ileso Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Hola, amigo, vengo a pasar Hola, amigo, vengo a pasar Hola, amigo, vengo a pasar Y tú, nunca juraste que saldría ileso Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Ya que estoy subredo por estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Y tú, nunca juraste que saldría ileso Yo te atrevas, yo te atrevas, yo te atrevas Y tú, nunca juraste que saldría ileso ¡Gracias! ¡Gracias, señores! Ya saliamos cerca del equipo Nos están solicitando El tema de Vámonos a Marte ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! Kspe! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un pueblito de Guadajuato se llama San Felipe Torremolchas!